Bienvenidos a otro episodio de GrandoGeekly, yo soy Flaquito y yo soy Giza y antes de comenzar pues este y los próximos vídeos que vean probablemente van a estar un poco atrasados, me di meses porque Puerto Rico va a ser un huracán que está documentado y nada y las comunicaciones están un poco malas en Puerto Rico pero vamos a ir hacia adelante. ¿Y qué tenemos para este episodio Giza? Un fanboxiii de LUTAKU. Esto fue gracias a nuestro amigo Itoman que hizo la orden y nos dio la caja para que la veamos bien el canal. No sé ni de cuándo es la caja, estamos en octubre ahora. Sí. Probablemente de septiembre. No sé octubre, ese tal lo mostrán en llegar. Pero entonces va a estar toda la información exacto de la caja abajo. Bueno, pues vamos a abrirla. ¿Y cuál es el tema Giza? Creo que el tema de esta era Into the Fray y contenía cosas de Dragon Ball y One Piece, si no me equivoco. Vamos a abrirla en la caja. Vamos a ver si se ve algo. Sí. Ahí está. Y así es que se ve. Y empiezas. Sí, empiezas tú. Yo voy a empezar con esto. Lo bueno de estas cajas de LUTAKU es que las figuras siempre son como que buena calidad y se funden bastante chéveres. Este dice Sol Exo Trunks y es un Van Presto Figure y parece que es un Prize Figure porque dice Crane King aquí. Creo que eso es un Prize Figure. Son como que los sacan en las máquinas. Y este es Trunks. Y creo que también puedes tener a Goku Black y Son Goku. Son morirla porque creo que a Ito no le molesta que nosotros abrimos las figuras aquí. Y si no le molesta, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y si le molesta este video, sí. Y lo que quizás lo abre. Sé que hemos estado un poco atrasados en los videos, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo hacemos, pero no lo hacemos. Y quizás está tomando su tiempo. Ok, sí. Esto hay que armarlo. Eso no lo voy a armar. Todas las piezas tienen hasta la espada que él usa. Y tiene como que un pedazo de piedra aquí donde él va parado, de su cuerpo. Y aquí está su cabeza. No, cuando esté montado después lo vamos a subir a nuestro Instagram. Que lo pueden buscar como randomgeekly. Y como igual que el canal, pues hace tiempo que no subimos nada. Pero vamos a subir en algún punto. Sí, creo que ya no puedo ponerlo feliz. Me perdonadita, me lo voy a poner de vuelta en esta cámara. Oye, voy a abrir este. Creo que este le va a gustar a nuestro amigo Itoman. Esto es de One Piece. Porque es un super fan de One Piece. Es Monkey D. Luffy. Y es un Crane King también. Es como una figura de la misma marca que este. No, creo que está que armarla también, pero vamos a abrirla. No jueguen con objetos filosos. No pruebas esto en casa, chicos. Sí, hay que armarla también. No, se ve que es más grande. Si, en una base más grande está Luffy. Sí. Y que le den Action Pose. Pues sí, toman. Monta estas figuras y ponlas en display. Don't be shy. Se ven super cool. Ahí está, Monkey D. Luffy. Sí. El próximo que tenemos. Aquí tenemos que se ve super cool. Es el Time Machine. El Time Machine que usa Future Trunks para volver atrás del pasado en el, este, era el Android Saga. Pues ahí está. Pues ahí está. Creo que, no sé si viene con la figurita porque atrás, como que, si pueden ver aquí, tiene a Trunks ahí cerca de la, de la maquinazo. No sé si incluye la figurita de Trunks. Probablemente no, probablemente solo el Time Machine. El Time Machine. El Time Machine. Y este hay que armarlo también. Ah, parece muy complicado. Pero ahí está. Pero luego pueden ver. Ahí se puede apreciar. Y aquí están las patitas. Y el pan que os cierra. Y eso es todo lo que hay ahí creo. No está pronto. El Time Machine. ¡Gracias! Y esa Trunks ahí no. Awww. Pensé que iba a estar Trunks con el Time Machine. Porque quedan todos aquí. Soooo... Hay dos, tomámoslo. Ok. Pero ya yo, amigo. Sí, pero de ahí dos. Ok. Pero como que la voy a tocar con... Estos son más abiertos. Ah, son... son barquitos. Son los barcos. Sí, me sé de One Feet. No sé, maybe tienen nombres, probablemente tienen nombres, porque los barcos usualmente tienen nombres. Pero yo creo que son figuras que son abiertas ya. Pero aquí está. Este es el primer barquito. No cabe. Tiene el... no sé. No entra en la base y no quiero partirlo. No quiero tener que darle explicaciones a Itoman. Este se ve cool. Creo, me corrigen si estoy mal, no me crucifiquen por favor los fans de One Piece. Pero creo que este es el barco de Luffy. ¿Por qué? Porque tiene esta bandera ahí. Ah, tiene la misma acá. Never mind. Pues no, lo es. Es que tenía el sombrerito de él y pensé que era ese. No había visto. Sí, pero el sombrero no es de él. Tú no sabes nada de One Piece. Él tiene un sombrero, uno ve, mira lo aquí. Sí, pero el sombrero no era de él originalmente. Siempre, siempre. Mira, suponía que tuviéramos el Super... el Dragon Ball Super Trunks. ¿Qué? Dragon Ball Super Trunks. Ah, porque fueron al futuro en un punto. Sí. Este es el Dragon Ball Super. Cuando estaban peleando con... con... con el boss de Saiyan. Que sale ahí también. Goku Black. Sí, Goku Black que se convierte en rosa. Tenemos el One Piece Big Colosseum 6 Vol. 3 Luffy. El Mega Time Machine. Lo tenemos aquí. Los baicos son el de... El One Piece Pirate Ship Mini Going Mary and Thousand Sonny. Going Mary was the first ship of the Straw Hat Pirates that they use as their main mode of transportation. Y el otro es el second ship, So... No son de Luffy. Son de los Trawat Pirates. Ok. Este... Ellos dicen aquí que esta es la primera caja... Que tiene 3 large. 3 large figures. Y por eso tienen menos figuras de los One. Sí, pero son grandes las 3. Son bastante buenas. Entonces el precio de Trunks según Amazon son 25 pesos. El de Luffy son 32. El Time Machine cuesta 30. Y los Mini Pirate Ship 10 para un total de 97. El overall value destacado. ¿Y cuál es tu favorito? Mi favorito es... Luffy. El mejor Time Machine. Luffy se ve cool en ese post. Y creo que a Iton Man le va a gustar. Así que eso es todo por este video. Si les gustó le dan un like. No se olviden suscribirse. Y darle a la campanita para que les salga. Y... Seguimos a través de todas nuestras redes sociales. Como Facebook, Instagram, Twitter y Tumblr. En todas como Random Beauty. Será. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.